Hola amigos de este tercer festival de jogos y aprendizaje, de los juegos de aprendizajes que son el teatro, que son la vitalidad. Gracias a los amigos y hermanos del grupo de teatro de Porto Alegre que acompaña a nuestra querida Marta Haas. Bueno, un placer estar aquí, pues por lo menos en esta virtualidad que nos permite la tecnología. De antemano, pues ofrezco mis disculpas, pero la vida tiene sus altas y sus bajas. Y hoy pues me tocó a mí bajarme de esta fiesta que ustedes están promoviendo aquí en Porto Alegre y pues que regresara a Colombia. Pero no quería dejar pasar este momento para mandar este saludo y agradecer todo ese esfuerzo y pues el cariño y la calidez que ustedes han tenido conmigo y también pues para mis compañeros y hermanos del teatro Bombas Urbanas. Entonces, gracias por esta invitación. Mi idea a la que me invitan ustedes era conversar sobre la red colombiana de teatro en comunidad. Una red que surge en el año 1996 como una semilla que se siembra en el corazón de tres hombres. Orlando Cajamarca del Teatro Esquina Latina de Cali, Enrique Spitia que en aquel momento lideraba la Fundación Teatral Ferigma y quien habla Jorge Blandón, director de la Corporación Cultural Nuestra Gente de Medellín. Instalar esa semilla era construir confianza de tres personas que éramos de tres ciudades de Colombia, que no nos conocíamos, que no teníamos sino referencias por terceras personas de lo que cada uno realizaba en su contexto urbano. En el caso de Esquina Latina, el Teatro Esquina Latina en la ciudad de Cali, con el desarrollo de un proyecto muy potente, muy bello, que era la Red Teatro Popular en el Valle del Cauca, donde 18 grupos hacían parte de ese espacio de articulación del Teatro Esquina Latina. La Fundación Teatral Ferigma en la ciudad de Bogotá, en la capital del país de Colombia, en la localidad de Bosa, desde donde lograban articular procesos juveniles, procesos infantiles que daban cuenta de un trabajo mancomunado en ese territorio. Y la Corporación Cultural Nuestra Gente de la Ciudad de Medellín, que desarrollábamos acciones en la zona nororiental de la ciudad, en la que otrora fuera el lugar donde las bandas del narcotráfico, lideradas por el capo de las drogas, de cuyo nombre no quiero acordarme, pues allí había un trabajo que hacíamos muchachas y muchachos de esa comunidad, la comunidad marginada y marginal por la precariedad de recursos que siempre se han invertido en los proyectos culturales. Digámosle, ese fue como el momento de nacer de la Red Colombiana de Teatro en Comunidad, tejer confianza. Un nacimiento implica confianza, un nacimiento implica tener fe en el otro, en lo que el otro hace. Y digámoslo, esto fue como la claridad también que nos permitió dar cuenta de que lo que hacía Esquiel Latina, hacía Fundación Teatro del Querismo y lo que hacía nuestra gente, tenía un claro interés por el teatro en la comunidad. Y es allí entonces que también nos dimos cuenta que no estábamos solos, es decir, que en medio del miedo que siempre se instala en nuestras comunidades, en nuestros territorios, el teatro aparece con una luz de esperanza. El teatro es la fuerza que renueva la fe entre los hombres. Y allí nos dimos cuenta que existían otras organizaciones teatrales en el país. Y fuimos entonces cada uno con una tarea para que al siguiente año, en 1997, cuando damos nacimiento a esa red, que hoy cumple 15 años. Entonces, cada director tenía una tarea, convidar a otros directores de teatro en comunidad, que existían en Bogotá, que existían en Cali, que existían en Medellín, en Antioquia, pero que también existían en la ciudad de Manizales, en el departamento de Caldas, que existían en el departamento de Boyacá, que existían en la costa atlántica. Y fuimos entonces configurando un primer panorama del teatro comunitario de Colombia. Ese panorama, digámoslo, nos posibilita que en el año 1998 logremos convidar en el marco del Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, alrededor de 60 organizaciones de Colombia, pero que también por el carácter del Festival Iberoamericano participaran personas de otros países que fueron configurando una propuesta continental. Pero no queríamos pretender de una vez dar ese salto de lo continental o de lo latinoamericano. Nos centramos en el tema de lo colombiano. Y en ese asunto de lo colombiano, poder clarificar qué éramos, qué somos y qué expectativas teníamos. Y en esa idea hubo entonces como un primer momento y un primer desafío. Entonces para la red colombiana de teatro en comunidad había una primera premisa, la amistad. Esa amistad que se crea en los espacios sociales, pero también que se fundamenta a partir de la relación de los individuos que se encuentran con unos grados de autonomía. Y en esos grados de autonomía también un grado de reconocimiento y en esa misma perspectiva el reconocer que ellos son parte del desarrollo de una sociedad. Pero aquí en el teatro es mucho más potente porque en el teatro, digámoslo, está impregnado de ese trabajo gregario, de ese trabajo mancomunado de mujeres y hombres. En donde el protagonismo no es un protagonismo que queda en un individuo, sino que es en un colectivo. Y en esa construcción del colectivo fuimos dándonos cuenta de que había acciones vitales para la relación de la red de teatro en comunidad. Y era entonces construir conceptos de libertad, conceptos de autonomía y conceptos de oportunidad. Y eso fue facilitando una relación en la construcción de los proyectos y unas metas compartidas que nos dimos a futuro. Para nosotros tenía entonces también necesariamente un principio vital este proceso de la red. En la cual, digámoslo, teníamos en especial consideración unos planteamientos que hacían unos estudiosos del tema sociológico en Colombia. Luis Jorge Garay, Daniel Pecoa, Antanas Mokus, que fue alcalde de la ciudad. Y era un poco la construcción del funcionamiento devastador de la sociedad. ¿Qué pasa en una sociedad cuando el arte no tiene apoyo? Cuando los artistas no tienen los escenarios propicios para el desarrollo de su actividad creativa. Pues, ¿qué ocurre? Que simplemente esas fuerzas oscuras van a venir y van a capturar esos escenarios de lo público. Van a capturar todos esos lugares donde la vida, donde la esperanza, digámoslo, tiene un proyecto de fraternidad. Y es en esa misma idea que comenzamos a encontrarnos entonces. ¿Cómo visualizar escenarios posibles para la superación del conflicto? Y esa superación del conflicto implica la construcción de un reforzamiento de reguladores sociales. Es allí entonces que el teatro en comunidad cumple un papel vital y es posibilitar que en el diálogo de mujeres y hombres de la comunidad haya una promoción del proceso cultural donde la convivencia, donde todos estos trabajos facilitan esperanza, donde todas estas propuestas artísticas animan en niñas y niños de la comunidad, en adolescentes, jóvenes, en adultos, espacios de libertad. Donde ellos crean y creen que es posible hacer la transformación social y el mundo. Si le logramos dar un espacio de autonomía, un espacio de protagonismo, un espacio de libertad a esas niñas y a esos niños, a esos jóvenes y a esos adultos, pues realmente logramos encontrar escenarios de transformación social. Preguntarnos entonces, ¿qué es la Red Colombiana de Teatro en Comunidad? Es una organización de segundo grado, de carácter privado, que agrupa 16 organizaciones de teatro que trabajan en las comunidades, en sectores populares, en las ciudades capitales en Colombia. Y en esa idea también nos dimos a una premisa de construir lo que denominamos nodos mutantes. Esos nodos mutantes se dan porque toman la forma de la organización. Cada organización tiene una capacidad de desarrollo, de incidencia pública, capacidad de negociación y de gestión de recursos que pueden estar del orden económico, del orden físico, del orden de infraestructuras y que es en esa misma medida que cada uno constituye una fuerza motora para el trabajo de la red. Cada uno aporta esa fuerza para hacer que la red sea mucho más potente. No somos iguales, cada uno tiene, digamos, su diversidad y se respeta esa diversidad. Y en el respeto de esa diversidad es que tratamos de construir unidad. Y unidad implica una fuerza que transforma, una fuerza que logra superar los asuntos problemáticos como el egoísmo, los asuntos problemáticos como los intereses que a veces no se ponen encima de la mesa. Y esto fue dando cuenta también para que la reconstruyera un proyecto de amistad. Construir ese proyecto de amistad implica también entonces entender a esos colegas diversos y complejos. Y en esa idea de entender como diversos y complejos es entonces también que la red se logra dinamizar con los grupos satélites, es decir, con unos grupos que están asociados al interior del proyecto nuestro y que en esa misma idea pudiéramos pensar que se nutre la red con un relevo generacional que viene gestándose y teniendo entonces espacios de diálogo y transformación. Es ahí entonces que el trabajo en la comunidad nos permite unir esfuerzos, nos permite a su vez intercambiar, generar circulación, donde las obras de teatro, digámoslo, son el elemento nuclear, pero no son lo más vital, porque lo más vital es la construcción de esa relación de amistad. Lo más vital es que los jóvenes que hacen parte de los grupos de teatro satélites conozcan a otros jóvenes y a su vez ellos vayan construyendo esas relaciones de amistad. Y en últimas, la idea es incidir políticamente, incidir en el proyecto político del teatro en la comunidad. Para ello entonces poder hacer presencia en la construcción de la ley del teatro en comunidad en Colombia, pero también definirle al Ministerio de Cultura de Colombia las líneas de acción de incidencia del teatro en la comunidad, pero a su vez proponer los recursos, los proyectos, las metas establecidas. Para la red colombiana de teatro en comunidad ha sido de forma vital entender que nuestra relación es horizontal en la toma de decisiones, que es descentralizada, es decir, en Medellín hay unas acciones, en Bogotá otras, en Cali otras, y que a su vez cada uno comparte responsabilidades y genera un empoderamiento de cada nodo mutante. Hay una transparencia en la discusión, siempre se pone. Hay una flexibilización también en las relaciones y es un asunto permeable y transformable que se ajusta a un contexto histórico, pero además entendemos la red como una acción dinámica, liviana, fluida, selectiva. Nosotros desde la red tenemos una estructura en comisiones, gestión, publicidad, pedagogía artística, proyección, divulgación y comunicación y el fortalecimiento organizacional de la red. Y partimos de un plan de formación que entienda la formación del personal de la escena, actores, directores, dramaturgos, del personal técnico, técnicas escénicas, la producción teatral, lo administrativo, el fortalecimiento interno, la construcción de unos indicadores que nos permitan referenciar el proyecto cultural de la red y la incidencia en la comunidad, cómo ayudamos en la formación de esas experiencias de convivencia ciudadana, de los públicos comunitarios y de unos escenarios deseables para la transformación social. Y por último, para la red es vital poder hacer suma de unos esfuerzos. La red latinoamericana de teatro en comunidad, junto con otras redes de Argentina, Perú, Brasil, Cuba y Colombia, generamos un espacio que luego entonces podremos compartir. Agradezco este momento, este espacio a ustedes y pues quisiéramos que el año entrante, bien fuera en Porto Alegre o en Medellín, pudiéramos volver a encontrarnos.